Hola, estamos con Fermín, uno de los jóvenes jugadores del Barça, uno de los nuevos valores, ha irrumpido con fuerza, es un jugador con el que Xavi cuenta a menudo y que además se lo ha ganado con actuaciones de peso importantes. Vamos a hablar un poco de la actualidad del Barça y también de una sorpresa que tiene, como se ve en esta chaqueta que lleva tan bonita, porque es una imagen de Under Armour, una marca muy potente que ha apostado por él como imagen para meterse fuerte en el tema del fútbol. Bueno, primero, Fermín, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí estamos, bien, pentudo estamos bien siempre. Ya te entrevistamos una vez y nos lo pasamos muy bien, la verdad. ¿Cómo va la temporada? ¿Cómo la definirías? Bueno, estamos teniendo ahora una racha de resultados negativos, pero bueno, creo que también hay momentos que hemos estado bien y dando buen juego y nada, esperemos que podamos revertir la situación y volver a la victoria y al buen juego. ¿Está siendo más complicado de lo que tú te esperabas cuando te dijo Xavi que te quedabas en el primer equipo? ¿O tú pensabas que el Barça tiene estas complicaciones, el primer equipo? No, ya me lo esperaba al final. Estamos en la élite y bueno, sé que es muy difícil y toca seguir trabajando todos juntos y unidos, como ejemplo. Bajo tu punto de vista, profesional evidentemente, aunque seas joven tú ya eres un profesional, ¿qué le está sucediendo al equipo? Porque alterna actuaciones muy buenas, se le gana al Porto, se le gana al Atlético de Madrid, se goleó a Lamberes, al Betis y luego partidos que cuesta mucho más, por ejemplo, el del Girona o el del Lamberes en Bézita. ¿Cómo se le puede explicar a la gente estos altibajos? Bueno, son épocas también de la temporada, quizás ahora cuesta un poco más que no estamos con esa concentración en alguna jugada, en algún momento, pero también muchas veces hemos recibido mucho castigo, que hemos tenido poca efectividad y después los partidos se nos han complicado también porque los equipos también juegan, pero hay veces que hemos hecho un buen juego y nos ha castigado un poco la efectividad. ¿Cómo ves tú al míster a Xavi? ¿Él es positivo, resistente, siempre intenta ver la botella medio llena? ¿Cómo le ves tú? Él es siempre muy positivo, nos hace hacer autocrítica sobre todo, pero siempre con positividad, mirar hacia adelante, corregir y seguir nuestro camino. ¿Y os da mucha caña o es más didáctico? Tú dices, hostia Xavi, ¿cómo? Os da caña cuando tiene que... ¿Cuando toca? Sí, cuando toca. Vale. ¿Para ti qué es lo mejor de jugar en el Barça? Pues, todo porque era mi sueño de pequeño y lo he podido cumplir y el estar día a día entrenando, salir a jugar en Montjuic, todo lo que mueve el Barça para mí es increíble. ¿Y lo peor de jugar en el Barça? Porque también tiene su vertiente de, supongo, de presión, de tensión. Sí, obviamente hay más presión que en otros clubes, tanto internamente como externamente, pero bueno, tienes que saber llevar esas cosas y estar centrado en tu fútbol y en trabajar. Hablamos de altibajos, como hemos comentado, pero ¿tú crees que el equipo puede aspirar a todo, a uno? Sí. ¿Tú eres optimista también? Sí, sí, obviamente. Muy bien. En la Champions, el equipo pasó primero, pero ha habido algún partido, como hemos comentado, el de Lamberes. ¿Tú te ves ganando la Champions o aspirando a ganar la Champions? ¿O tú ahora mismo eres realista y dices, oye, aún nos falta un poquito? Bueno, nosotros aspiramos siempre a lo máximo. Es verdad que tenemos que corregir errores para no cometer en partidos de Champions que son de alto nivel y bueno, yo creo que sí tenemos aspiraciones a cualquier título y toca corregir y seguir trabajando. A ver, ¿con qué compañero te llevas mejor? Bueno, lo he dicho muchas veces, pero con Gaby. Con Gaby, lo que pasa es que ahora está lesionado. Sí, bueno, me llevo bien con todos, pero con Gaby llevo compartiendo mucho tiempo desde que era más pequeño y es el mejor amigo que tengo ahí. ¿Y cómo le estás animando ahora que el hombre está lesionado? Bueno, intento ayudar en lo que puedo. Al final somos como hermanos y lo que él necesite, pues sí estoy ahí. Muy bien. ¿Algún consejo de algún compañero? Lo que tú digas. Este consejo me ha ayudado para este primer año mío en el Barça consolidarme aquí. Bueno, más que consejo, siempre en el día a día, pues intenta ayudarte o en cualquier momento que suceda algo, pues sobre todo los más veteranos que tienen más experiencia, pues siempre te intenta ayudar con consejos positivos y que me van a servir mucho, seguro. Muy bien. ¿Tú ya te ves en el equipo, en el primer equipo, ya haces planes de futuro? Es decir, yo ya me quedo seguro. O esto, aunque tenga contrato y me renovaron, estoy a ganárselo todavía hasta final de temporada. Sí, obviamente es el Barça y tienes que... Cada día es un examen y bueno, yo aspiro a poder quedarme en el primer equipo, él por lo que he luchado siempre y él por lo que voy a seguir luchando. Muy bueno. Oye, lo hemos comentado al principio. Ha apostado por ti Under Armour. Bueno, ¿qué significa para ti representar a esta marca y que haya apostado por ti? Bueno, pues en primer lugar, muy contento por la apuesta y la confianza que han puesto en mí y muy agradecido y espero conseguir muchos éxitos con ellos. ¿Y por qué crees tú que ellos han apostado por ti? ¿Qué han visto ellos en ti para elegirte? Bueno, creo que es una marca que aparte del tema deportivo se fija mucho en las personas, en los valores de las personas y yo creo que encaja en ese margen de valores y eso que crea Under Armour. Perfecto. Pues aquí hemos estado con Fermín. Nos ha atendido muy educadamente y confiamos que le vaya muy bien en el Barça y siendo imagen de Under Armour.